minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero en este día nuestra iglesia celebra la memoria obligatoria de san alfonso maría ligorio obispo y doctor de la iglesia 1696 1787 este fue uno de los obispos más santos y conocidos en el mundo sobre todo por sus tratados morales nació en nápoles italia en 1696 movido por un talento excepcional con tan sólo 16 años obtuvo el grado doctor en derecho civil y canónico practicó su profesión durante varios años con un éxito brillante sin embargo sintió una profunda decepción por parte del gremio después de presenciar un juicio injusto desde entonces decidió dejar de ejercer y comenzó a sentir la voz de dios que lo llamo al sacerdocio y a realizar su apostolado entre los pobres y abandonados se ordenó sacerdote a los 30 años y dedicó su ministerio a la predicación popular y a la enseñanza del catecismo en 1752 fundó la congregación del santísimo redentor para la evangelización de los más pobres los padres redentoristas se dedicaron a recorrer las ciudades los pueblos y los campos anunciando la buena nueva durante 15 días en cada región para atender espiritualmente a la gente especialmente a los analfabetos fue autor de múltiples obras literarias y teológicas el papa lo nombró obispo de santa águeda de los godos italian cargo que aceptó por obediencia pero que no deseaba recibir por humildad ejerció el episcopado con gran celo haciendo todo lo posible por llevar a las almas más necesitadas a cristo después de 13 años afectado por enfermedades graves pidió ser exonerado del episcopado y regresar a su instituto en pagani italia donde tuvo que soportar pruebas terribles allí murió en 1787 fue canonizado por el papa gregorio 16 en 1889 el papa pio noveno lo declaró doctor de la iglesia en 1875 que san alfonso maría ligorio sea ese testimonio que necesitamos entre nuestra iglesia entre nuestros ministerios los que aspiramos a ser sacerdotes para que a ejemplo de él también seamos capaces de aceptar con humildad los cargos en los liderazgos que el señor nos exige cada vez que vamos avanzando en nuestra formación que san alfonso ligorio interceda por nosotros y nos ayude a aceptar con humildad cada una de las responsabilidades que cristo nos regala día tras día que eso es lo que nos ayude a aceptar con humildad los cargos que nos dejamos aplicar con humildad las